Muy buenas chicos, estamos en Villanueva del Rosario en los VHT Days, un evento guapísimo en el que la gente tiene la oportunidad de probar bicicletas VH eléctricas de Enduro, que son una pasada, ya os lo digo yo que voy en una de ellas, y estamos haciendo fotos y vídeos para Instagram, y bueno ya os iré contando que tal va el día. Aprovecho para enseñaros mi bici de hoy, se trata de una Atomix de VH, y la verdad es que estoy encantadísimo, tiene un pedazo de motor gordo, yo no voy a deciros cosas técnicas, tiene un motor gordo ahí, tiene una suspensión gorda ahí, otra suspensión gorda delante, y esto va fenomenal, lo que pasa es que el sillín me duele el culete, pero está tremenda. Bueno ya estamos en el punto, tranquilitos, ellos están saliendo ahora mismo, tienen que pasar por aquí, como aquí hay un hueco así chulo con rama, vamos a hacerle una foto a cada participante, porque en la salida anterior ya nos hemos encargado de sacar unos clips de vídeo para los reels, y ahora voy a tomar las fotografías. Luego a las 5 habrá otra salida en la que, bueno, pues intentaré complementar ambas cosas y hacemos un pequeño cierre. Me acaban de llamar desde abajo, acaban de salir, tardarán, yo calculo unos 10 minutos como mucho en llegar arriba, porque con las bicis estas la verdad es que vas muy cómodo subiendo, tienes que hacer un esfuerzo, porque si no la bici no te sube solo, al final no es una moto, es una bici, no hay que olvidarse de eso. Pero, brutal, yo la verdad es que llevo sin coger una bici 10 años, y la bici que yo tenía ahora una BMX nunca me metió por senderos de montaña con mi bici, y esto es una locura, o sea, me han dado ganas a mí de tener una, así que de loco. Os enseño un poco la idea, es un plano así, y ellos por medio, yo creo que el entorno se ve guapo, las fotos van a quedar solas. Tienes que abrir ahí un poquito. Esta, esta, esta con el angular. El rey, crepe, ponte ya, hombre. Qué presión. Terminado este punto, nos vamos a otro punto, me toca salir para arriba, vamos a ir, bueno, voy a ir al observatorio de aves que se ve bastante chulo, creo que voy a tener una buena vista de ellos subiendo, y quizás un poquito del pueblo y la sierra de fondo, así que vamos para arriba. Estoy yo en la vida, los días he subido, sin esta bici. Tú vas primero, ¿no? Sí. Pues yo me adelanto contigo lo que pueda, para pararme y echar fotos. Ahora me voy a parar un poquito más adelante, hay una zona de un árbol, así pasamos por debajo, muy bonita, la vas a ver, pues yo te aviso y te doy tiempo para que te coloque. Vale. ¡Qué guapo, tío! No, hombre, de verdad, es que esto... Está guapísimo. Con la cámara te mueve mucho, saco la mochila. Es que no sé, porque nunca he llevado una sin... ¿Es la primera vez que cojo una bici? Así. Un día espectacular, la verdad que disfrutando del tercer vent de BH aquí en Villanueva de Rosario, y bueno, aparte del ambiente ciclista, el ambiente que hay de toda la gente con la e-bike, he respirado un montón de felicidad sobre todo. Y, bueno, a mí, personalmente, la verdad que esta última salida la he hecho con la English Trail y, bueno, me lo he pasado bomba. Después de las dos semillas anteriores con la English Trail y Evo, esta ha sido para mí culminar el día redondo. Esta noche voy a caer en la cama y ya la voy a reventar. Os cuento un poquito cómo va la cosa. Estoy en el mismo punto de antes, pero vamos a hacer una foto diferente para que se vea diferente. En esta ocasión voy a utilizar el 28mm, no el 50mm, y voy a utilizar un flash. Bueno, ¿y qué equipo llevo? Pues estoy trabajando con la Sony A7 III con el 28mm 2.0 de Sony y el 50mm 1.8. Equipo liviano, sí es verdad que en este caso llevo el grip por el tema del vídeo vertical, que estoy grabando en vertical, y por las fotos en verticales también, que es mucho más cómodo y así no tengo que ir andando cambiando baterías porque todo es muy fugaz, es muy rápido y tenemos poco tiempo en el recorrido de cambiar cosas. Ahora tengo tiempo porque salió antes, pero normalmente no lo tenemos. Y, bueno, llevo un flash, un Speedlight de Newell, un flash baratito, que, bueno, para salir del paso en estas ocasiones sirve de puta madre. Y, bueno, una de mis preocupaciones era no tener Gimbal. ¿Por qué? Pues porque mi Gimbal se rompió hace una semana antes de la carrera de la Chamizo Trail y estoy sin Gimbal. Y no he podido conseguir uno antes porque estaba complicado el tema del envío, viene ahora un puente y está complicado. Me llega la semana que viene y esta carrera la estoy haciendo sin Gimbal. Pero, en realidad, si lo pienso, el Gimbal no me hubiese hecho falta. ¿Por qué? Porque todo es muy fugaz, todo es muy rápido, ando con cámara en mano, todo el rato cámara en mano. ¿Por qué? Porque llevar el Gimbal en la mochila montado es imposible porque voy con la mochila de fotografía y ya pesa. Y tendría que llevar menos peso incluso. Y ya voy con un equipo ligero, ya os lo digo yo, porque vamos para arriba, es la tercera vez que subo hasta aquí. Y el Gimbal en realidad estorbaría. ¿Por qué? Porque al final no es nada documental, son planos que van encima a cámara lenta. Estoy grabando a 100 FPS para luego poner ese punto a cámara lenta que va a quedar muy chulo. Tampoco estoy utilizando trípode, estoy utilizando un micrófono Rode para captar el sonido ambiente, las reacciones, poca cosa. Y bueno, para crear este tipo de contenido yo creo que es la mejor opción, trabajar en vertical. Porque al final Instagram, TikTok, YouTube Shorts es lo que más vidilla le da a este tipo de eventos. Porque la gente se ve, lo comparte y de momento está funcionando bien. La idea es tener un plano parecido a este, pero como veis está el sol ahí a contraluz, por eso el flash para rellenar un poquito esas sombras. No le he puesto mucha potencia porque tenemos mucha vegetación delante y no creo que se coma la vegetación y que se ponga blanca. Pero sí que le dé ese toque a la persona, bueno a la bici. Así que vamos a esperar a que lleguen y a ver qué tal. Os iré poniendo las fotos en pantalla o os intentaré grabar un poquito cómo van pasando por aquí. Que muchos de ellos irán bastante rápido. ¡Suscríbete al canal! Desde học 7 Ejéutico Qué tal con Ebike? Bien, bien, bien. Voy aquí disfrutando, descansando un poquito esta mañana, después de salir con la norma. Y bueno, un trabajo la verdad que distinto. Complementando un poco la técnica también. Y sobre todo lo importante es reventar cámaras.